Música Nos encontramos acá con un stand muy particular de maquillaje natural, Malva. Bueno, contanos, Melanie, cómo comenzó este proyecto. Bueno, mi nombre es Melanie y ella es Sol, que es mi socia y amiga. Las dos estudiamos ingeniería química y por la pasión por la química, por las plantas y el maquillaje, fue que decidimos crear Malva. Nosotras nos dedicamos a todo lo que es el maquillaje y el cuidado facial para lograr un buen maquillaje y cuidar la piel. Usamos todo tipo de flores, de plantas, productos naturales. Por supuesto que también conservante natural para que resguardar la seguridad de nuestros clientes. Y empezamos en febrero del 2020, justo un poquito antes de la pandemia, así que tuvimos que reestructurar todo y aprender un montón de cosas para poder hacer lo posible. ¿Cómo es la elaboración del rubor con aceite o qué productos lleva? ¿Tenés uno de los probadores? Para lo que son los rubores o tanto de lo que son las sombras son polvos, ¿sí? Lo que hacemos son polvos volátiles y extraemos lo que serían los colores, en el caso de los rubores, de la remolacha y la zanahoria. Y en el caso de lo que son, por ejemplo, las sombras, del repollo morado, del café, de la cúrcuma, de todos los productos que tenemos en la naturaleza. Y bueno, a través de la extracción de estos pigmentos es que podemos lograr hacer lo que serían estos rubores. Y a gusto personal, ¿qué es lo que más te gusta elaborar, digamos, sea rubor, sombra? Y lo que nos encanta es probar nuevas fórmulas. O sea, lo tenemos eso con sol metido en la piel de querer seguir buscando, de querer lograr los mínimos detalles. Cada producto lleva bastante tiempo porque hay que hacer lo que es testear. O sea, no sé, en primer lugar habíamos arrancado con un rubor, primero veíamos que no pintaba tan bien, dijimos, no, tiene que ser mejor, investigamos, lo logramos. Después era la textura, tiene que ser un polvo fino para que difumine bien, para que sea suave al tacto. Y también, ¿qué material o qué instrumento usar para poder lograr eso? La duración, la intensidad del color, son muchas variables y es re lindo y nos apasiona. Por eso es que lo seguimos haciendo. Bueno, y comentanos las redes sociales para encontrarte. Bien, nuestra mayor fuente sería lo que sería el Instagram, que es malva.natural. Que de todos modos tenemos una página web donde pueden ver todos los productos, están detallados todos los ingredientes. Que es www.malvanatural.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!